Música ¿Qué tal mi gente bonita? Nosotros somos MÉXICO LOMBIA Nos vemos el 35 de marzo a San Josepia Calco de Azcala Con la camada tradicional de San Josepia Calco Pero un gran evento, no te lo puedes perder Ahí te vemos, nosotros somos MÉXICO LOMBIA Si tú ya no eres feliz Aléjate de mí Que no me hagas sufrir Si tú ya no eres feliz